Desde el año 2007, Nicaragua ha avanzado en la transformación de su sistema de salud, construyendo, rehabilitando y equipando las distintas unidades médicas en el país. Desde Molucucú hasta San José de Bocay, desde El Jícaro hasta Cornaila, en Nicaragua se han construido 18 hospitales en 12 años, 15 hospitales primarios, un hospital departamental y dos hospitales de referencia nacional. En sitios tan alejados como Prinzapolca, ha llegado la cobertura médica para atender a la población nicaragüense. El Sauce, La Dalia, Muelle de los Bueyes y San Miguelito son algunos de los sitios donde se han construido nuevos hospitales para fortalecer los sistemas primarios en el país. La referencia nacional en proyectos de salud es el Hospital Fernando Vélez Pais. Con sus 22.000 metros cuadrados de construcción, este hospital de primer nivel está totalmente equipado con instrumentos de última generación y personal médico altamente capacitado. Este hospital fue inaugurado en el año 2018 y actualmente atiende pacientes de todo el país. Pero el desarrollo de proyectos de salud no termina aquí. En este momento se encuentran en construcción seis nuevos hospitales en diferentes puntos del país, siendo los más destacados el Hospital Departamental de Chinandega, el Hospital Regional en la Costa Caribe y el Hospital Oscar Danilo Rosales en León, que se convertirá en el hospital más grande del país. El gobierno de Nicaragua proyecta a corto plazo la construcción de ocho nuevos hospitales en sitios de importancia estratégica para la cobertura en salud como Ciuna, Guaslala, Jalapa y Nueva Guinea, todos ellos con equipos de última generación para atender a la población nicaragüense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!